Indicar que el operativo en coordinación con la zona 3, con el general Terán y con el señor coronel Navarrete se está realizando de la siguiente manera para que ustedes puedan fijarse más o menos en una corta presentación en donde tenemos más o menos esquematizado el operativo. Tenemos como fecha de cierre el día viernes 12 de abril del 2019 a partir de las 5 de la tarde y la fecha de la habilitación de las vías, el día sábado 13 de abril aproximadamente, eso va fluctuando la hora de habilitación entre 8 de la mañana o unas 2 o 3 horas más tarde. Debemos manifestar de que nosotros estamos divididos ya aquí en la provincia en tres sectores donde se va a proceder a realizar los respectivos cierres de vías. El primer cierre de vías se va a hacer uno a la altura del redondel de la balsa en donde nos va a permitir realizar el cierre para lo que es transporte pesado y transporte interprovincial. Debemos manifestar que en este lado nos facilita para que los transportes que quieran avanzar puedan darse la vuelta y tomar o la vía Puyo-Tena o la vía Puyo-Macas. Ese va a ser el primer filtro en donde vamos a tener personal policial designado para el efecto. Debemos indicar de que está registrado otro cierre a la altura de Madre Tierra ya que podemos darnos cuenta también de que puede haber una situación de que se generen que los buses o el transporte pueda darse la vuelta y salir para tomar la vía Baños. A la entrada de Madre Tierra vamos a realizar otro cierre ahí. Lo que debemos manifestar ahí es que se va a permitir el ingreso de vehículos livianos en vista de que a la altura del control integrado de Mera vamos a realizar otro filtro en donde nos permita verificar el ingreso de vehículos a la vía para que puedan avanzar hacia Baños. El contacto que se realizó con Baños y con Tunguragua nos indicaban de que a la altura de Ulva se toma al costado derecho y se sale Ulva, Vizcaya, Vizcaya, Patate, que es la ruta que se va a tomar. Lo que debemos manifestar acá y para conocimiento de la ciudadanía es que la ruta de ahí es de segundo orden y al momento está en su total, está habilitada la vía. Inmediatamente nosotros también vamos a designar personal por parte de Policía Nacional de acá de Pastaza para que esté también en el puesto de mando unificado de tal manera de que apenas tengamos información de la apertura de la vía o que no existen novedades, tanto en el recorrido como también en Baños, en lo que se está llevando a cabo la peregrinización o las misas, no existen novedades y nosotros poder abrir las vías. Lo que aquí recalcamos y pedimos a la ciudadanía que está viendo esta rueda de prensa es de que evitemos la situación de interferir especialmente con transporte pesado la ruta. La Policía Nacional va a exigir mucho que se dé cumplimiento a esto porque si nosotros permitimos de que avancen transportes pesados a la altura de Ulva se va a hacer una congestión mucho mayor. Y eso nos va a dificultar a la Policía Nacional, no solamente a la de acá de Pastaza sino también a la de, en este caso que está acantonada en Baños que no le va a permitir realizar su trabajo. Y lo que nosotros no queremos es de que por la cantidad de gente que baja hacia el sector de Baños tengamos algún accidente o alguna situación en el punto. Es lo que nosotros debemos informar como Policía Nacional del cierre de las vías que se va a hacer aquí en el sector. ¡Gracias!